A veces las cosas son simplemente y no tienen un gran significado Pero ver esta paloma Echada de frente al Buda Haciendo lo que los budistas llaman una postración ante el maestro Si lo interpretamos con ojos humanos Me conmueve ¿Qué pasará adentro de ese ser? ¿Qué pasará adentro de ese ser? Que normalmente no están las torcazas apoyadas en la tierra Están en los árboles, están en lo alto, son ariscas temerosas ¿Qué pasará? ¿Qué pasará?